Y Produce Que tal amigos como estan Estamos acá realizando un un pequeño evento no acá el compañero me va a ayudar con su nombre por favor Mi nombre es Milton Esteban Kenan Perugache Yo pertenezco a la Nación Batos Locos estamos de aquí para dar una esquina ustedes intentan, todos nosotros. Perfecto, cuéntame, ¿qué tiempo ya tienen con esta agrupación o esto de esta nación? Esto ya viene hace años, mi amigazo, viene hace años, esto ya va más de, como siquiera más de, a ver, desde el 86, viene esto, ya viene así, mi tiempo que yo estoy aquí voy nueve años, ya voy a los diez años, incluso ya voy aquí en la nación, estamos hoy desde el cuarto de Imbabura, ya saben, estamos para ayudarles a ustedes también, en lo que se pueda, más que todo. Cuéntame, ¿qué están realizando hoy en día? Nosotros en estas temporadas, en estos tiempos que estamos, ha sido tan difícil, tanto como contra la delincuencia, contra esto, no estamos con las mafias, no estamos con organizaciones, estamos como una nación tratando de hacer labores sociales, tratando de hacer tanto para ayudarles a las personas, a niños, adultos mayores, estamos tratando de pintar murales, murales con un buen aspecto, algo que sea del agrado de las personas que quiere que, como sociedad, que lo vea algo bien. Entonces, nuestro interés de todo es adaptarnos a la sociedad, como nación, como personas, como padres de familia, como hijos también que somos. Y cuéntame, ¿alguna labor social que estén haciendo hoy por hoy, o qué realizan ustedes para el beneficio de la juventud? Que hoy en día, pues, sabemos cómo se está perdiendo poco a poco, ¿no? Las labores que hemos estado haciendo en el camino hacia el progreso, hemos estado haciendo bailoterapias, hemos estado haciendo música a los jóvenes que también quedan invitados, hay grupos que cantan rap, que cantan diferentes artes de la música, ya, más de todo, estamos haciendo proyectos también contra los niños, y los jóvenes también, están haciendo eso de breakdance y todo eso estamos haciendo para poder salir adelante y sacarles de ahí que hay jóvenes que están metidos incluso en las drogas, están metidos por el alcoholismo, estamos tratando de sacarles para adelante. Saludos a todos los miembros de la Nación Batos Locos en Ecuador, y a todos los espectadores que nos acompañan hoy. Letras que sacamos, ideales que expresamos, hermanito malherido, nosotros le ayudamos, nuestra mente es diferente, unidos está la muerte causada. Hoy nos encontramos aquí para hablar de un tema crucial que afecta a nuestra sociedad, el problema de las drogas, y cómo podemos ayudar a los jóvenes involucrados a dejar ese oscuro camino y recuperarse. En nuestra lucha contra este flagelo, la Nación Batos Locos ha asumido un papel de liderazgo, enfocándose en la implementación de labores sociales que buscan brindar la oportunidad de cambio y esperanza a aquellos jóvenes que están atrapados en el mundo de las drogas. Sabemos que el consumo de drogas es una realidad dolorosa y compleja que afecta a muchos jóvenes en nuestra comunidad. Es un problema que no puede ser ignorado, pero que tampoco puede ser abordado solo con castigos y estigmatización. Es necesario comprender que detrás de cada joven adicto hay una historia, hay sueños rotos y anhelos de una vida mejor. Es ahí donde entra el juego de nuestra labor social, brindar apoyo y recursos para ayudar a estos jóvenes a recuperarse y reconstruir sus vidas. En la Nación Batos Locos creemos firmemente en el poder de la rehabilitación y la reinserción social. Nos hemos propuesto crear espacios seguros y programas de acompañamiento que les permita a los jóvenes experimentar una vida sin drogas. Y lo más importante, encontrar un propósito y una motivación renovadora. A través de talleres, actividades recreativas, capacitación laboral y asesoramiento psicológico. Buscamos fortalecer sus habilidades, mejorar su autoestima y reconstruir sus relaciones familiares y sociales. Pero nuestra labor no termina ahí. Sabemos que la recuperación de un joven adicto no es un camino fácil ni lineal. Por eso, la Nación Batos Locos también se compromete a brindar un apoyo continuo a aquellos que ya han dado el primer paso hacia su recuperación a través de programas de seguimiento y reinserción. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, me encuentro acá en un evento que están realizando por el festejo de los niños. En este lugar, la Nación Los Batos Locos. Bueno, quiero agradecer también la invitación que me hizo mi pana Canderson 9. Fue uno de los que me invitaron a este evento y de paso pues me pasó a invitar a mí también para que forme parte de este evento que están haciendo acá, como les digo, la Nación Los Batos Locos. Por ahí hemos conversado con el principal dirigente de esta nación. Ahí nos regaló unas palabritas y ellos hacen muy buen pues proyecto para los jóvenes que pues quieran salir del mundo de las calles. Así que nada amigos, ahorita están organizando, como les digo, un evento por el Día del Niño. En este lugar se han reunido muchísimos miembros de esta fundación, de esta nación, como les digo, llamada Los Batos Locos. Y nada amigos, esperemos que este contenido sea de su agrado y lo puedan compartir también con sus jóvenes. Bueno, como podemos observar amigos, aquí estaban realizándole un día especial por el Día del Niño a todos los familiares, a todos los pequeñitos que son miembros también y forman parte de esta nación denominada Los Batos Locos. Ellos tenían números como en payasitos para hacerles divertir. También tenían un pequeño refrigerio que también en ese momento les estaban repartiendo a los niños y a los hijos también de los integrantes de esta nación, Los Batos Locos. Una tarde sencillamente fenomenal en compañía de todos los integrantes o de algunos miembros que conforman esta nación aquí en Ecuador. Aquí unas palabras de mi amigo Sander Canueve, quien me invitó a pasar una divertida tarde junto a estos peques. Gracias a todos. Para los especiales de pronto donde nos ubiquen, mi buen amigo Jota y yo como creador del contenido Sander Canueve, realizamos creación audiovisual. Y para nosotros ahora aquí presentes, nos harían realizando una invitación de parte de Los Batos Locos para poder documentar lo que sería este evento tan bonito que es para los niños. Yo lo que les puedo decir de mi parte, como creador del contenido, exponemos lo que es la realidad. Nos gusta compartir con las personas. En nuestros bravos direcciones siempre mostramos lo que es. Nunca ponemos las cosas que sean ficticias o sean fake. Y de mi parte, de mi buen amigo Jota, pues quiero desearles muchas elecciones. Que todos pasen muy bien. Gracias a Dios están ahí con sus familias, con sus guaguas y eso es muy bonito de ver. Y para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes en este pequeño momento. Estamos igual predispuestos para realizar cualquier tipo de colaboración con ustedes para mostrar que la Nación Batos Locos está haciendo cosas muy buenas con la sociedad. Que cada uno de ustedes está aportando con su granito de arena para que las cosas cambien de a poco. Y eso es algo muy digno de valorar y de aplaudir. Esto es lo que yo les quiero comunicar. Gracias por la invitación. Nosotros lo hacemos de todo el corazón. Y este video sale el próximo domingo. En mi canal Sander K9, si de pronto tienen sus teléfonos, pueden ir buscando en YouTube. Sander K9 con X y mi buen amigo el blog del Jota. Para que ustedes puedan ver lo que hemos documentado. Y de aquí en adelante, pues quiero seguir haciendo algo con ustedes. Va a ser un corazón corazón y mucho gusto. Eso sería. Muchas gracias. Y viva la Nación Batos Locos. Los tres niños. Un poquito para acá. ¿Listo? Vamos a hacerlo con los tres niños y las tres niñas. ¿Ok? A la cuenta de tres. Eso. Acá también arreglan las niñas. Desde la más chiquita hasta la más grande. Por favor. ¿Ya? No sale malo. Podemos convertir en pericote. ¿Ya? Más atrasito para dar inicio con este bonito espectáculo. Vamos a presentar al primer artista. Pequeño porte, pero grande en conocimiento. Su nombre es Uy Uy Uy. Más conocido como Caña Hueco. Caña por el papá. Hueco por la mamá. ¿Listo? Este pequeño artista va a bailar salsa, cubria, reggaetón. Primeramente lo va a hacer con las cuerdas. Y después lo va a hacer sin ellas. Fíjate muy bien cómo lo vamos a realizar. Hola, ¿cómo estás? ¿Me podrías ayudar con tu nombre? Melanie. Melanie. Cuéntame, ¿qué se siente pertenecer a esta nación denominada Los Patos Locos? Se siente como una familia porque es como una segunda familia de raza. ¿Qué tiempo tienes ya perteneciendo a esta nación? Ya recién nomás voy a cumplir un año. Un año en la fundación. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita que has vivido dentro de esta nación? Que todos somos unidos y que no nos dejamos. ¿Qué valores o qué les están enseñando dentro de la nación como tal? Primero es Dios. Tener primero frente a Dios. Después es la familia. Tener mucho respeto a la familia. Respetar a nuestros padres. Y después es la nación. ¿Cómo iniciaste o cómo ingresaste tú a formar parte? Viendo. Viendo así como me gustó. Me gustó estar la literaturana como ellos se hablan. O sea, me gustó porque mi cuñado primero fue el que yo regió. ¿Ya? Y entonces me empezó a gustar. Y entonces yo empecé a bajar así solo para ver a ver qué tal era. Nos encontramos con el amigo Jonathan. Le vamos a preguntar, ¿qué tiempo tienes ya en esta nación denominada Los Vatos Locos? Los Vatos Locos, ¿no? Sí, un año y cuatro meses. ¿A qué debe este nombre primeramente? ¿De qué? Los Vatos Locos. Los Vatos Locos, sí. O sea, viene de una generación mexicana. Es el nombre de los vateres de allá. Ah, y los fundadores son mexicanos. Mexicanos, sí. ¿Cómo así tú entraste a formar parte de la nación? Antes era por lo que, o sea, más muchachos. O sea, por lo que dialogaban. Igual decían que hacían obras buenas y por ese motivo. ¿Ustedes como nación, o qué hacen ustedes por otros jóvenes que estén en problemas? O sea, nosotros ayudamos así a los jóvenes. No necesitamos igual. O sea, como digo, entre nosotros los carnales hablamos. Hacemos una recoleta y les ayudamos igual a ellos. Para los que no necesitan igual. ¿Qué clase de ayuda le darías a una persona, a un joven que esté, digamos, metido mucho ya con el tema de drogas y que quisiera salir de eso? ¿Cómo le ayudarías en esa parte? ¿Cómo le ayudaría? La manera para ayudarlo, salir de eso, o sea, de ese mundo. Ya. Para hablar, igual así con mi dinero, hablar. ¿Cómo nos puede ayudar? Igual para llevarle alguna fundación o a ver cómo se hace. ¿Tu nombre cuál es? Alan. Alan, cuéntame, ¿qué tal se siente pertenecer a la nación Los Vatos Locos? Para mí, bonito, para mí. Llevamos a la nación. ¿Qué tiempo estás ya metido aquí? Ya voy para los cinco años. ¿Ya? Para los cinco años, bastante tiempo. ¿Cómo así ingresaste a formar parte, eh? Cuéntanos. Ya, pues me llamó la atención. Mi hermano me hizo ese vato loco. Y él era unos dos a tres meses y ya era vato loco. Ya. Cuando me llamó la atención, le dije, pírenme, quería ser vato loco. Chévere. ¿Y qué es lo que te gustó o qué te llamó la atención para querer formar parte? Los rezos. Los rezos. La Virgen de Guadalupe. Ah, rezan ahí. Sí, el carnalismo que hicimos entre todos los carnales. Todas esas cosas me gustan. O sea, hay como una hermandad dentro de la nación, ¿no? Eso. Eso hay. ¿Practican qué, por ejemplo? Hacemos deporte, hacemos música, hacemos tatuajes. ¿Qué consejo le darías a los chicos que quisieran formar parte de la agrupación o de la fundación? Que si se quieren hacer que se hagan de corazón y no por maldad ni nada de eso. ¿Cuál es tu saludo o, digamos, te encuentras con un hermano o con un miembro de tu agrupación, de tu fundación, de tu, ¿cómo es? Nación. ¿Cómo se saludan ustedes? Con el saludo. ¿Normal o tienen alguna seña o algo? Un saludo que es el saludo del loco. ¿Cómo es el saludo más o menos? Sí, pues, quiero que le enseñe. Sí, claro. ¡Wilmer! ¡Wilmer! Sí, ayúdanos con eso, ya, para ver cómo les saludan. Y nada, ven, ven. Ténla, bebé. Ténla, bebé. Ténla, bebé, que nada. Ahora mismo ellos me van a enseñar cómo ellos se saludan cuando, pues, se encuentran, pues, cada vez que se ven, ¿no? No vale. No vale. No vale. Sí, sí, no, no. Si no, por ejemplo, de la música, saliendo. Pero allá dicen allá y en mi canal me preguntan, ¿qué hago yo? Bueno, amigos, al parecer creo que hay un pequeño inconveniente con el saludo porque les están diciendo que no permiten que esto salga en cámaras. Ahora lo están consultando, obviamente, con, me imagino, sus líderes. Y, pues, ellos sabrán decirnos si nos permiten ver su saludo o no. Pero mientras tanto, amigos, ahorita mismo ya les voy a presentar a mi amigo que me hizo la invitación, Sander K9. Y nada, estamos como que acabando acá este lugar para que conozcan. Como les digo, ellos están así festejando a los niños. Esta agrupación o esta nación nace desde México. Inician su, o nacen desde allá, desde México, los Vatos Locos. Y, pues, bueno, ellos ahora se dedican a lo que son obras sociales. También si algún miembro o algún joven está metido dentro del mundo de las drogas, pues, ellos tratan de ayudarles. Meterles en una fundación y hacen lo posible, ¿no? Pues, para poder ayudarles de una u otra forma, amigos. Miren, miren la toma allá al frente. Se ve el cementerio de San Diego. Algún rato tengo que entrar allá. Ya les indico, amigos. Miren, como este evento se está organizando acá en el Panecillo. Miren, estamos cerca del cementerio de San Diego, amigos. ¿Qué tal, eh? Los Vatos Locos, tío. Ya sabes. Hoy y siempre. Esa es mi hermano, chévere. Dios, familia nació. O no, le das mi respeto, mi brother. Tres de tres, mi brother. Listo. Ya sabes, se pierde uno y se pierde toda la nota, mi brother. Ahí están los amigos de la nación Los Vatos Locos. Y bueno, queremos agradecer aquí a mi amigo Sander. Sander, cuéntanos. Nos diste la invitación acá. Mi brother. Un saludo para mi pana Jotita. Ya sería el segundo video que grabamos aquí juntos. Miren, yo estaba en la semana que pasó ahí con unos mensajes, ¿no? De la nación Vatos Locos Cultura Ecuador. Y me supieron manifestar que quieren que les acompañemos para ver cómo ellos están realizando su gestión. La colaboración con las personas de la calle. Lo que salen y hacen estas colectas. Van, dejan comida, ropita. Que es algo muy bonito y chévere de valorar y de reconocer. Y yo le dije Jotita, véngase para acá Ñaño, conozca a la gente. Usted sabe que nos movemos en este rubro, en este mundo chévere. Donde proyectamos contenido real. Sí, aquí no hay fake. Ustedes saben, aquí es siempre la nota tal cual. Y obviamente pues la gente nos ha atendido muy bien. Hemos conversado con ellos del evento muy chévere. Y próximamente nos han invitado para seguir colaborando y ayudándoles. Así que yo espero que mi pana Jota venga, se anime, conozca a la gente. Obvio, aquí hay una cosa que quiero resaltar. Hay que dejar el estigma a un lado. Las personas tienen todo el derecho de hacer las cosas en un futuro bien. De hacer las cosas por mejorar la sociedad. ¿No es cierto? Y eso es lo que hay que reconocer en la actualidad. El pasado ya pasó. El pasado es agua derramada. Y hemos cometido errores. Nos hemos destruido contra el planeta. Pero hoy en día, Jotita, su pana Sander y la gente. Está dispuesta a mejorar y hacer las cosas por el bien de todos. Eso Jotita, ¿y tú? Así que, claro amigo, claro. Tenemos, bueno, somos humanos, cometemos muchos errores. Pero no está por demás que uno quiera, pues, llegar o llevar el camino recto, ¿no? Y, pues, verificar las cosas que ha cometido, ¿verdad? Exacto, claro que sí. Así que, amigos, si ustedes quieren ver más contenido, porque sería chévere seguir grabando, ¿no? Junto, una colaboración con la Nación Vatos Locos. Y ver qué cosas se puede hacer chévere dentro de esta nación mismo. No se pierdan nuestros videos. Acá Sander K9, pana Jota, despide. Y no se olviden, antes de que cortemos esto, siempre es importante que cuando hay buenas intenciones uno meta el hombro. Exacto. Sí, porque de esa manera la sociedad cambia, el pensamiento cambia y todos, cualquier rato, vamos a ser mejores que el día de hoy. Perfecto, amigo. Nos vemos hasta el próximo video. Pásenla bien. Nos vemos, Ander. Chao. En la Nación Vatos Locos, creemos en el potencial de cada joven. Sin importar su pasado, creemos que su capacidad para cambiar y convertirse en miembros productivos de nuestra sociedad. Con nuestras labores sociales, buscamos romper el ciclo de adicción y ofrecerles una nueva oportunidad de vida. Juntos, podemos marcar la diferencia y construir un futuro más prometedor para nuestra sociedad. Gracias por su atención y por ser parte de este movimiento de cambio. Juntos, podemos transformar vidas y construir una sociedad más inclusiva y saludable. Este es mi blog, puntual como reloj. Activa campanita, suscrito en el flow. Este es el J, maldito, te digo yo. La voz de tal sal, güey. Véntemelo. Suena macetero, canal verdadero. No tengo rivales, original primero. Saliendo de la casa, directo para el gero. Grabándolo, grabándolo, para que lo vean primero, yo. Este es el blog de J, suscríbete ahora.